Hola, hola a todos. Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la edición número 43 de Luces Magazine. Acá estoy súper feliz porque tengo muchísimo material para mostrarles de cosas muy lindas, muy interesantes para todos, temas de qué es la biodanza, nuestra agenda de siempre, vamos a irnos de viaje, por supuesto, y bueno, este es un programa especial y está dedicado especialmente para vos y para que lo disfrutes. Así que vamos a ver el resumen de Luces Magazine número 43. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy acá para mostrarte el outfit ahora, por supuesto, de María Concheta, con estos remerones que hay un montón de todos colores, que los puedes usar sueltito o si no, así como lo hice yo, que me puse un cintito y es como que parece un vestidito, ¿sí? Súper canchero, mirá lo que es, es como una tapa de una revista, ¿sí? Y la acompañé con un pantalón, ¿sí? Engomado de color negro y unos zapatitos dorados para estilizar las puntas y estilizarnos la figura. Así que espero que les haya gustado, le mando un beso gigante a Pamela de María Concheta. Acuérdense de ir a chusmear las redes sociales de María Concheta Love. Así que van a ir a ver todas las novedades que tiene Pamela porque llegó un montón de ropa nueva, así que vayan a mirar y a correr a mirar porque hay de todo para todos los gustos y todos los talles. También quería agradecer a Hildara Medicina Estética por cuidarme la piel, ¿sí? Y a Mary Molina por las uñitas que son divinas, que todavía están preciosas, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias Mary Molina y también Hildara Medicina Estética. Bueno, me maquillé especialmente para el programa, por supuesto, pelito planchado, ¿sí? Y bueno, una huequita más y seguimos con más luces. La, 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 la. Me gusta el color de tu pelo, tú la viso en caramelo, ves tus ojos y ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por un solo, si me toco yo me cremo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se va más bueno. Échamelo, quítame todo a mí, me gusta así, me encanta. Me ponía a temblar el party, cada que me dice a mí, me ponía a temblar. Ese cuerpito de modelo que me tiene por un solo. Bueno, estamos con Sandra de Marchi. Bueno, bienvenida a Luces Magazine, Sandra. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz de estar acá. Me encanta este lugar y con ganas de compartir con vos, Romy. Bueno, muy feliz de volver a encontrarnos después de mucho tiempo, porque nosotros nos conocemos hace muchísimo tiempo, porque Sandra hizo el Feng Shui de lo que fue el OYUM, mi primera academia de danzas. Y bueno, siempre estamos en contacto. También fuiste alumna de danza árabe, muchísimos años conociéndonos. Y bueno, acá reencontrándonos en un proyecto, así que tenemos una primicia para contarles a todos ustedes, que va a salir un taller muy pronto. Y vamos a hablar sobre tu esencia, la esencia de mujer. Y bueno, Sandrita, contale un poco a la gente qué es lo que es, Sandra. Porque todos te conocen, en Posadas te conocemos por el Feng Shui. Contame qué estás haciendo, qué estás haciendo en estos momentos. Y en realidad esto es como una expansión del mismo Feng Shui, ¿no? Porque el Feng Shui es como una flor de loto que vos vas evolucionando, expandiendo y te vas abriendo como una flor de loto. Y siempre me gusta traer a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, cosas que a mí me gustaría por ahí tenerlas, ¿no? Como tener un taller de... Y dije, qué lindo hacer un taller de un perfume natural, que cada una pueda alquímicamente sentir, conectar con su intuición, con su energía femenina, y empezar a desarrollarlo. Y empecé a crear talleres, y uno de los talleres se me vino Romy con la danza árabe. Y bueno, cuando hice Oyun, estudié un poquito y me relacioné de dónde venía la danza, y venían de los egipcios. Y así empecé y obviamente apareciste vos, ¿no? Porque para mí vos sos la eminencia de danza árabe de acá en Posadas. Y fue como, vos fuiste mi maestra en todo eso. Entonces, qué lindo fusionarnos en todo lo que yo quiero dar ahora con el aroma, que para mí están totalmente vinculados, ¿no? En la energía como del Kundalini, la energía femenina de la serpiente que nace en nuestra zona creativa, el chakra, y ir conectando con nuestra intuición, nuestra claridad, para poder desarrollar algo para un bien personal, ¿no? Porque es una... Nos ponemos a propias alquimistas de nuestro propio perfume. Totalmente. Me parece genial. Y bueno, vos me contaste que vos hace muchos años te haces tu perfume. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se te ocurrió hacer tu perfume? Bueno, que vengan a aprender, ¿no? Pero yo lo hago porque yo soy una estudiosa de toda la historia de María Magdalena de Jesús. Y llego a la historia de María Magdalena de María, que ellas hacían sus propios perfumes con esencias naturales. Por eso siempre la vas a ver a María Magdalena con su jarro de alabastro, que no solamente era un perfume que tenía que ver con un rico aroma, sino que era un campo direccional para protección y para sanación, ¿no? Entonces, a mí siempre me conecta la intuición con los saberes esos. Y cada vez que me hago mi perfume, me dicen, Sandra, ¿qué perfume usás? Sandra, ¿qué perfume usás? Entonces, vos no podés compartir tu alquimia interior porque es para vos. Por eso lo quiero enseñar, para que cada una tenga su propio aroma, para que cada una descubra ese mundo que es tan hermoso, tan conectado con tu energía. Me parece mágico poder decir, este perfume lo hice yo y huele a mí, a lo que a vos te gusta. Y que genere eso, ese campo alrededor. Algo especial y único. A mí me vienen diciendo, Sandra, ¿y me dejaste tu perfume? Sandra, ¿y me acordé de vos? Porque acordate, Romy, que el olfato, primero de todo, es el sentido que más nos conecta con la intuición, con la claridad y con la memoria. Sí. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de un poco de marketing en el Feng Shui, tu aroma dice mucho de vos. Claro. Sí, 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 totalmente. A tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Nosotros nos movemos desde lo que nos conecta, aunque sea una energía invisible, y al inhalar el aroma, que si bien yo les hago una meditación o introducción, a conectar con su intuición, que sea el ser el que elige el espíritu y no la cabeza. Claro. Porque la cabeza quiere todo. La cabeza quiere esto, quiere aquello, quiere aquello, quiere aquello. Claro. Pero el ser, no, el ser sabe lo que es mejor para él. Entonces, cuando inhalamos y conectamos ese lugar, es como una fuerza mayor que te llama a esa esencia. Por eso es original, cada uno va a tener su propia esencia. Claro. Pero qué genial. Y bueno, la cuestión es que nos unimos con Sandra. Nos fusionamos. Exactamente. Y decidimos potenciar esa estimulación particular como para lograr que cada uno pueda elegir su esencia y que pueda conectarse consigo misma. La danza es una herramienta maravillosa para poder conectarse con uno mismo. Entonces, la intención de este taller es que te puedas conectar por la danza, por compartir con otras mujeres y juntas generar su propia esencia femenina, que es el nombre del taller que elegimos con Sandra. En realidad es un proceso porque la danza de Romy te va a llenar toda esa vibración que necesitamos para después degustar algo rico porque va a haber algo muy sabroso para usar todo lo que es el paladar y todo el chakra que abarca el paladar, el olfato, las papilas gustativas, para llegar a ese placer de elegir un aroma especial para vos. Es todo un proceso que está maravillosamente armado para que ustedes disfruten. Así que, bueno, acuérdense, tomen nota de estas fechas de octubre. Recordame la hora, Sandra. De 17 horas son justo 3 horas a 20. De 17 horas a 20, donde vamos a poder compartir momentos especiales con otras mujeres, potenciarnos entre todas y, bueno, generar la propia esencia a través de un momento hermoso. ¿Cuánto te dura ese perfume que cada una se va a llevar? Claro. Y cuando trabajamos con esencias y aceites naturales dura muchísimo, te queda en la ropa, te queda en el cuello. Es persistente, muy persistente. Sí, y aparte, por ejemplo, vos te pusiste acá, ¿no? Yo siempre me pongo acá en la nuca, en el cuello, en las muñecas. A veces acá un poquito en la garganta porque voy a hablar y me pongo un saco, vamos a decir. Cuando yo vuelvo a usar el saco, el saco tiene mi aroma. Claro. ¿Sí? O por ahí mi gatita, que huele mi más acá, ¿viste? Tiene el aroma. Ay, mirá. O sea, perdura. Y es algo que, como es un aroma diferente, enseguida te das cuenta de ese aroma. ¿Sí? No sé cómo... Que es algo especial. Sí. No es algo fenérico. Y bueno, y justamente... Es original, sería la aroma. Y la duración, más o menos un año te dura, me habías comentado, el tema del perfume que te das porque es como muy fuerte, o sea, una gotita. Yo me hago los frasquitos de 20 mililitros y me dura todo un año, sí. Un montón, encima. Sí. O sea que vamos a pensar en eso, que nos va a durar un montón. Y bueno, te cuento que tengo algo especial. Como venías vos al programa, preparamos el programa especialmente dedicado a todo lo que es el antiguo Egipto. Y bueno, y vamos a aprender un poco sobre el origen de las esencias y de los perfumes de la mano de los antiguos egipcios. Así que, ¿te parece si vamos a mirar ese informe? Sí, me encanta, me encanta. ¡Suscríbete al canal! Aprendizaje, estimulación, acompañamiento, actividades lúdico-recreativas. Piqui, piqui, jardín maternal. Una nueva opción para educar, cuidar y dar amor. Posee alas de 1, 2 y 3 años, adaptadas a las edades de los niños. Cuenta con hermosos patios de juegos al aire libre. Jardín maternal, Piqui, piqui, ubicado en calle San Juan, 1913, entre Avenida Uruguay Rademacher, a tan solo 5 minutos del centro. Encontranos en Instagram y Facebook como Jardín Maternal, Piqui, 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 Amor, Vocación y Cuidado. Construcción, reparación y asesoramiento. Dimave SRL, Maderera Vial, Constructora, Casas de Madera, Movimiento de Suelo, Desarrollo Inmobiliario. Dimave SRL. Consultas al 44-38-644. Encontranos en Instagram y Facebook como Dimave SRL. Dimave, construye sueños. Bueno, le pedí a Sandrita que se quede para probarse las gafas de Óptica Mundo conmigo. Te quedan espectaculares, te cuento. Y vamos a contarle a la gente dónde puede ir a buscar las gafas de Óptica Mundo. Que en la ciudad de Posadas tenemos en Santiago del Estero 1828. Y por supuesto que en Oberá, la sede de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Y una ciudad muy importante de nuestra provincia. Tiene la Casa Central. Y tenemos también en la ciudad de Apóstoles. Así que tenés tres ciudades donde pueden ir a buscar sus gafas. Y vamos a mostrarle lo que vino hoy de Óptica Mundo. Muchas gracias Andrea por mandarnos estas gafas divinas. Son de Tascani las dos, tanto la de Sandrita como la mía, que te queda espectacular. ¿Te gusta? Sí. Muy lindas, muy cómodas. Y ideal para cuando hay mucho sol. Así que son bien oscuritas estas. Me siento así que tipo Men in Black en la película. ¿Viste? Vamos a mostrar la mía. Miren lo que es el marquito. Plateado, cromadito. ¿Sí? Están muy, muy lindas las gafas. Así para mirarte con actitud. Vamos a mostrar la tuya. Las dos, las que tenemos las dos son de la marca Tascani. Es como que son así como unisex, ¿no? Sirve para varones y para mujeres. Son súper livianos, me gustaron que me queden bien en mi nariz porque a mí se me viven cayendo por mi narizita chiquita. Mirá, te quedó súper linda. Quedó justa, divina. Buenísima. Muy linda. Bueno, la verdad que re lindas las gafas. Y vamos a mostrar una segunda opción. Yo tengo otra acá. No sé si conocías este sistema, Sandri. Estas gafas se llaman clip-on. Tienen una característica muy particular que es que vos tenés tu lente de receta. ¿Sí? Tu lente de receta. Súper práctica. Agarrás y con los imancitos viene el sol. Salís al sol y te pones arriba de tus lentes de receta las gafas de sol. Así que mirá lo que están. Muy práctica. Súper práctica. Es un marquito azul, muy linda. ¿Sí? Y para no perder. Una opción más, por supuesto, de la óptica Mundo que tiene de todo para elegir. Tiene el laboratorio de cristales, lentes de todo tipo, ¿sí? Para receta y también lentes de sol de todas las marcas que se te ocurran. Accesorios, lentes de contacto, de color. Bueno, esta vez todavía no me puse todavía las lentes de contacto de color que me encanta porque me divierte cambiar los colores de los ojos. Así que es una opción también que uno puede buscar en óptica Mundo. ¿Dónde queda, Romy? En Santiago del Estero, 1828. Ahí casi Feliz de Asalto. Me voy a ir a ver esas gafas. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué parece si nos vamos a seguir un poco con más de luces y vamos de paseo acá por Egipto? Gracias. 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 Hola, 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 hola. Hoy en Luces Magazine vamos a hablar, a comentar, a hacer un poco de historia sobre las esencias, los perfumes. Pasión secreta de los egipcios. En el mundo egipcio, las clases altas acostumbraban a emplear sofisticados perfumes para su cuidado personal, pero estas fragancias eran también muy utilizadas en rituales religiosos y las ceremonias funerarias. Cuando prosperes y fundes una familia, ama mucho a tu esposa, aliméntala, vístela, Úntale el cuerpo con ungüentos. Esta recomendación que un padre hacía a su hijo en las enseñanzas de Pataotet, una colección de proverbios morales de la dinastía quinta, muestra la importancia que tuvieron los perfumes en la vida de los egipcios desde principios de la historia. Los perfumes eran un elemento básico en el cuidado personal de hombres y mujeres. Como en la actualidad, se guardaban en frascos especiales, de los que se han encontrado muchos ejemplares en numerosas tumbas del Imperio Nuevo y que se elaboraban con diversos materiales. Fino alabastro, fallenza, una especie de losa azulada brillante o un vidrio decorado con líneas de colores sobre un fondo preferentemente azul oscuro para evitar que el efecto de la luz pudiera alterar los aceites aromáticos que contenían. Los perfumes eran un indicador de prestancia de estatus social. Los invitados a un lujoso banquete se aplicaban un aceite o ungüento oloroso sobre la peluca. Como muestran numerosas pinturas de tumbas, se puede apreciar esta costumbre. Las momias también se ungían con perfume para conferirles vida y hacerlas agradables a los dioses. La calidad de los perfumes que se elaboraban en Egipto dio al país del Nilo gran fama en todo el Mediterráneo. Como afirma Plinio, de todos los países, Egipto es el más apto para producir perfumes. Los egipcios apreciaban la fragancia de las plantas de su entorno. Utilizaban flores autóctonas, como el lirio, el iris, el mirto, el loto, el loto azul, el loto blanco y flores de distintas variedades de acacia, además de plantas aromáticas como la menta, la mejorana, el eneldo y los juncos olorosos. También se usaban las flores de aleña, la raíz de la espina de camello, entre otras. Sin embargo, algunas sustancias se obtenían a través de expediciones a tierras lejanas, el canje con mercados extranjeros o el pago de tributos a territorios vasallos. Se importaban plantas como el jazmín de la India, que tiene una flor blanca y muy olorosa, especias como la canela, el azafrán y un gran número de resinosas. No sabemos si en Egipto existió la profesión de perfumista, pero lo que sí está claro, a partir de la información que nos proporcionan los textos, la iconografía y los restos encontrados en recipientes es que sí hubo quien pensó cuál debería ser la fragancia adecuada para cada ocasión y calculó la proporción óptima de elementos para conseguirla. Ahora, ¿cuál es tu fragancia preferida? ¿De dónde proviene? Sin lugar a dudas, Egipto algo tuvo que ver en la esencia de lo que hoy son nuestros perfumes preferidos. Regalaproducciones, presente en tus eventos. Regalaproducciones, radiales y audiovisuales. Locución de eventos formales e informales. Ceremonial y protocolo. Mail para comunicarse. Regalaproducciones.gmail.com Oriamame al 3764-713145 Regalaproducciones de Natalia Lorena Rejala Calidad al servicio de su empresa Bueno, mucha gente me estuvo preguntando el tema de las clases, ¿sí? ¿Todavía pueden comenzar? ¿Para qué edad son? Bueno, no hay límite de edad. Y justamente para vos que me pediste que querías iniciar danzas árabes y te copaste con la movida de Belinea, viste en la tele, viste en las redes, y dijiste, ay, esto es algo que me gustaría hacer, sos adulto, y querés comenzar, hay un nuevo horario para principiantes en danzas árabes e iniciamos de 00 los días martes y jueves a las 20 horas en Complejo Alhambra. Por supuesto, esta clase la voy a estar dictando yo. También me va a acompañar Agustina Velasco, así que vamos a hacer las dos que le vamos a dar un montón de tips y para iniciarse en las danzas árabes. Así que vengan a aprender con nosotras y te vamos a mostrar cómo y cuándo tenés que sumarte para las clases de martes y jueves 20 horas en Complejo Alhambra. ¡Gracias! 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 Aşkana ayol, aşkana ayol Música Música ¡Gracias! Es siempre necesario, sobre todo acá paseando por Orillas del Nilo, como es este programa que lo estamos dedicando a los aromas, a las esencias de Oriente y por supuesto a la maravillosa ciudad de Cairo y Egipto, que es la cuna de lo que es las esencias, las famosas esencias que son, que estuvimos aprendiendo en nuestro programa de cómo se hacen. La trajimos a Sandra de Marchi, que nos contó un montón sobre las esencias y el taller que vamos a realizar junto a ella y por supuesto que en momento este me encanta para tomar un mate espectacular acá en esta orilla, así que estoy imaginándome que me voy de paseo y por supuesto que este mate, que está buenísimo, está hecho con la yerba mate herencia que nos acompaña y apoya la cultura y este programa que está dedicado justamente a todo eso, que tiene que ver con nuestra cultura, con el arte, con los viajes, con el turismo, así que muchísimas gracias yerba mate herencia y vamos a conocer un poco más sobre esta maravillosa yerba misionera que es de San Pedro, que está llegando a la mesa de todos los misioneros. YERBA MATE HERENCIA YERBA MATE HERENCIA Herencia nace inspirada en la unión, el trabajo y el vínculo cercano con nuestros productores, resguardando la tradición familiar donde el cultivo de yerba mate es símbolo de pasión y el cimiento sobre el cual se elabora este noble producto. Herencia es la yerba mate de monte, situada a la mayor altura del país, lo que otorga al producto características organolépticas distintas y especiales. YERBA MATE HERENCIA YERBA MATE HERENCIA YERBA MATE HERENCIA Un legado familiar Encontrala solo en Misiones Bueno, así que muchísimas gracias yerba mate herencia por acompañarnos en Luces Magazine y en este momento es oficiado por ellos porque nos vamos a ir a aprender un poco más de nuestras leyendas misioneras y una de ellas es la historia de la yerba mate, la leyenda de la Kaayari. ¿Qué te parece si vamos a aprender un poco de esta hermosa historia misionera que vamos a conocer ahora? Hoy en Luces Magazine vamos a contar la historia de la Kaayari, de la yerba mate, la leyenda de la yerba mate. YERBA MATE Contaban los ancianos que a la vera de un arroyo, en medio de la selva misionera, se había detenido a un indio de mucha edad que agobiado por el peso de los años, ya no podía seguir a su tribu durante las travesías por la selva. Los suyos siguieron su camino, el natural deambular de los guaraníes que no se sentaban en un lugar más allá de lo que duraba la cosecha. Quedaron entonces el anciano y su hija, la hermosa Yari, que no quiso abandonarlo. Una tarde llegó hasta su refugio un extraño viajero, que hablaba el mismo idioma que ellos, pero a quien su taza y sus ropas lo hacían ajeno a la región y a la raza. Yari y su padre asaron una acutí y convidaron al extraño con ese y otros humildes manjares que les brindaba el monte. Al recibir tanta hospitalidad, el visitante, que no era otro que Tupá, el dios del bien, quiso recompensarlos para que pudieran dar siempre un generoso agasajo a todos los huéspedes y aliviar sus largas horas de soledad. Hizo brotar Tupá, una nueva planta en la selva, y nombró diosa protectora de ella, a Yari. Les enseñó a secar sus ramas al fuego y preparar una exquisita infusión que respondía las fuerzas de quien la tomaba y haría las delicias de sus visitantes. Tupá crea el árbol de la yerba mate. El regalo de Tupá, la infusión vivificadora, no era otra cosa que la yerba mate. En guaraní Ká significa yerba, pero también significa planta y selva. Para los guaraníes, el árbol de la yerba es el árbol por excelencia. Yari, la diosa protectora de la yerba mate. En la Argentina, llamamos mate a la infusión que se prepara con sus hojas, como también al recipiente donde se la toma. Por su origen, se remota a los pueblos guaraníes que utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda de cambio. Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones y contribuyeron a su difusión y a la comercialización. Al punto tal de que la infusión se hizo conocida como té de los jesuitas. Según datos del Instituto Nacional de la yerba mate, en la Argentina se consume un promedio de 6,5 kilos por habitante, por año. Y la yerba mate está presente en más de 90% de los hogares. La cultura del mate es el compañerismo hecho momento, es la modestia de quien seba el mejor mate, es la generosidad de dar hasta el final, es la hospitalidad de la invitación, es la justicia de uno por otro, es la obligación de decir gracias, al menos una vez al día, es la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones de compartir. En los Smagasin, te invitamos un matecito con yerba mate, herencia, delicia de los misioneros. ¡Gracias! Bueno, hasta se está acercando el final del programa y por supuesto que te debemos tirar los tips para que hagas este fin de semana con la familia, las diversas opciones que tenés en nuestra hermosa ciudad de Posadas. Así que vamos a ir a ver lo que es la agenda de Luces Magazine y te vamos a recordar nuestras redes, ¿sí? Arroba Luces Magazine TV, arroba Romina Maluf, arroba Noticias del 6 y arroba Complejo Alhambra. No te olvides de escribirnos, de darnos tu opinión, de preguntarnos, de decirnos qué te gustaría que compartamos en este programa. Así que nosotros estamos realizando un programa para ustedes, para que los disfruten, así que escríbanos, no se olviden, ¿sí? Vamos a ver la agenda de Luces Magazine ahora. Agenda Luces Magazine. Saca papel y lápiz y agenda estos eventos. 20 de septiembre de 2024. La conga en La Soñada. La reconocida banda del cuarteto se presenta en la estancia La Soñada. Para recibir a la primavera con una noche increíble, que llega con todo el ritmo cuartetero para hacerte vibrar. 20 de septiembre de 2024 en La Soñada. 21 y 22 de septiembre de 16 a 2. Feria Brilla Sarita vuelve al Parque Paraguayo. Coordinado por Brilla Sarita Group. Quienes saldrán de sus locales para recibir a la primavera con propuestas gastronómicas, música en vivo e intervenciones artísticas para toda la familia. Parque Paraguayo. 21 y 22 de septiembre. 27 de septiembre, 21 horas. Batería Legal se libra sus 25 años. Una trayectoria con un show especial. Con la participación de bandas invitadas. Artistas invitados. Christian Wagner, La Ruta, Nicole, Luciano, entre otros. Salón Auditorium del Montoya. Del 20 al 22 de septiembre. Talisma Experience, Festival Internacional de Danza Oriental. En Anzio, Roma, Italia. Donde la maestra Romina Maluf ha sido convocada para componer el equipo de maestros 2024. El evento internacional es coordinado por la maestra Guaida Paulino de Italia, que contará con seminarios, gala show y certamen. Talisma Experience, Festival Internacional de Danza Árabe. 28 de septiembre, 9.30. Paseo guiado cementerio, la masonería misionera y su legado. Punto de encuentro en el cementerio La Piedad. El municipio ofrece un nuevo paseo guiado bajo el título La masonería misionera y su legado. Esta iniciativa invita a revalorizar a los personajes de la ciencia, la historia y la cultura de nuestra ciudad. 28 de septiembre, 21.30. Concierto Noche Sertanilla. Celebrando sus 50 años de carrera, el virtuoso músico argentino, un clásico del rock latinoamericano, se presenta en el Montoya. La sorpresa, el repertorio del show. Salón Auditorium del Montoya. Pedro Aznar, 50 años de música, 5.0. 12 de octubre, Certamen Internacional Danzal más alta, Romina Maluf en Salta. Oficiará como jurado en el certamen, junto a Gustavo Bertuol y Alan Antinori. Teatro Fundación de Salta Capital. Certamen Internacional Danzal más alta. 18 de octubre, Taller de Creación de Perfume, Esencia Femenina. El perfume es más que una fragancia, es una extensión de nuestra personalidad. Con aceites naturales que nutren y hacen brillar tu piel, cada aroma se convierte en un protector energético único. Esencia Femenina, Esencia Femenina, organizado por Sandra de Marchi y Romina Maluf. El viernes 18 de octubre a las 17. Son 3 horas de 17 a 20. Danza Egipcia. Un té de merienda oriental y la creación de tu perfume natural. Con esencias, en el Complejo Alhambra. Reserva, en Complejo Alhambra, con el 50%. Esta ha sido la agenda de Luces Magazine. Para difundir tu evento, escribinos a lucesmagazinetv.com Un té de merienda oriental y la creación de tu perfume natural. Un té de merienda oriental y la creación de tu perfume natural. Un té de merienda oriental y la creación de tu perfume natural. Quiero agradecerte muchísimo por sumarte, por escribir, por estar atento a nuestras redes. La verdad que hacer luces es un placer para mí, es un desafío. Y siempre estamos buscando de qué manera poder llegar a vos y traerte cosas nuevas para que te entretengas, para que te entretengas, para que aprendas, para que disfrutes. Bueno, esa es la intención que tenemos en Luces Magazine. Mostrarte un montón de cosas que tengan que ver con la salud, con el bienestar, con los viajes, con el esparcimiento, las opciones que tenemos y sobre todo apoyar al arte y a la cultura. Te dejamos un beso gigante y hasta la próxima edición de Luces Magazine. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Just like a lucid dream I can do anything I'll be going like this all night Can't stop the buzzing when it hits right The future is calling I'm taking it all in I'll be right back I'll be right back